Fuerza 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 Que estás tú llamando Fuerza Que estás tú pidiendo Fuerza Que se está entrando Fuerza De arriba a abajo Fuza De abajo a arriba Fuerza De aquí para allá Fuerza De allá para acá Fuerza De medio lado Fuerza Que no tem торgo Fuerza Toda esa fuerza Fuerza Para transportar Fuerza Para trabajar Fuerza Para cómulatar Fuerza Para velar Fuerza Para curar Fuerza Y para pedir Fuerza Fuerza Don Juan de Tabaco, fuerza, pido tu permiso, fuerza, para trabajar, fuerza, en este portal, fuerza, del Indio Macho, fuerza, del Inovalle, fuerza, de María Francia, fuerza, de Yaracuy, fuerza, para entrar, fuerza, a la montaña, fuerza, de María Alionza, fuerza, ay, reina madre, fuerza, tu bendición, fuerza, que le den, que le den, fuerza.